Ya está grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, del COBE. Yo soy María Lucia Íñerra, la secretaria técnica del COBE. Entonces, os agradecemos vuestra asistencia a este seminario que se titula Renaturalización Urbana, una visión del paisajismo. Bueno, en el COBE celebramos de manera gratuita bastantes seminarios web de interés, tanto para profesionales de biociencias y algunos son para el público general, también de interés. Luego también realizamos muchas otras actividades, como organización de cursos, jornadas, defensa de la profesión, fuerzas de empleo, asesoría jurídica, muchas actividades. Entonces, os animamos a visitar nuestra web para que conozcáis todas esas actividades, que es en cobebeuskadi.es. Y bueno, hoy tenemos el placer de presentar a Paola Sangali, que es bióloga y paisajista, y es fundadora del estudio de paisajismo y bioingeniería Sangali y Coronel y Asociados. Y Paola, además de eso, es miembro también de la Junta del COBE, con el cargo vocal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y bueno, podéis escribir todas las vuestras preguntas a medida que esté dando la charla, las ponéis en el chat, y al final ella las contestará. Y bueno, sin más, doy paso al ponente. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Aquí, bueno, buenas tardes a todos y nada, encantada de que participéis en este seminario, en este webinar, sobre lo que es la renaturalización urbana. Como me han presentado, soy Paola Sangali, soy miembro de la Junta Directiva Vocal del Colegio de Biólogos, y también soy paisajista. Entonces, me parece que es interesante que hablemos desde la renaturalización urbana, desde la óptica del paisaje, desde una profesión en la que también los biólogos tienen mucha importancia, y hay muchos biólogos que trabajan en paisaje. Entonces, os voy a compartir mi presentación. Más o menos teníamos... Yo, en principio, tengo que disculparme porque íbamos a ser dos personas hoy en la charla, y va a estar también conmigo Sergio Sangali, que trabaja conmigo en el estudio, arquitecto, y que, en principio, por una serie de cuestiones, pues ha tenido otra charla, teníamos otra charla en paralelo y entonces nos hemos tenido que vivir. Pero bueno, en principio, yo voy a presentar algunos de sus proyectos también, y lo que vamos a hacer es... Tengo más o menos como para una... Creo que tendrá una duración más o menos de una hora, y bueno, intentaré que sea lo más amena y lo más... Lo más amena posible, eso es. Veo algunos amigos también que están allí en... En el gallinero también veo alguno, y otros amigos, así que me voy a sentir como un poco en familia. Voy a compartiros mi presentación, y si os parece, empezamos. ¿Empezamos por el final? No, vamos a empezar por el principio. Aquí está un poco. Vale. Bien. Desde el paisajismo, ¿por qué? ¿Qué es el paisajismo? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues el paisajismo es una disciplina que se ocupa del análisis de los proyectos y de la gestión de los espacios abiertos a diferentes escalas, desde la planificación territorial, pasando por la escala, digamos, más urbana, y llegando también a lo que puede ser el análisis y los jardines o los espacios, digamos, más pequeños. Tenemos, por lo tanto, es una disciplina que se va a encargar sobre todo del diseño, del análisis y de la restauración de lo que son los espacios abiertos en distintas escalas. Pero bueno, yo tengo que hablar hoy sobre todo de lo que es la renaturalización urbana y por eso quería poneros un poco en contexto. Para mí, uno de mis referentes fundamentales es Yang Gell, que es un arquitecto urbanista, que de alguna manera puso el foco, ya en los años 60, de la importancia de volver a la escala humana de nuestro entorno. Hábitat en ecología se entiende por el lugar donde están las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie, comunidad animal o vegetal. Para el hábitat en el hombre debería ser el espacio construido en el que vive el hombre, y esto es lo que entiende el urbanismo. Sin embargo, habría que unir las dos definiciones. El hábitat del ser humano es el espacio construido donde están las condiciones apropiadas, y esto es importante, las condiciones apropiadas para llevar a cabo nuestra vida en todas sus fases. Porque de alguna manera, en el devenir de los años, sobre todo cuando empieza un poco el cambio, la industrialización, hemos ido perdiendo un poco esa escala, esa escala de nuestra ciudad. Y las ciudades las estamos construyendo no a escala de nuestras necesidades, sino a la escala de nuestras herramientas. En este caso, del Coch, que ha transformado prácticamente todo nuestro territorio. Las ciudades, la mayor parte de nosotros vivimos en ciudades. La progresión que se da actualmente, tenemos del orden del 50-60% de la población que vive en las ciudades. Pero a la perspectiva, a corto plazo, en 20 años, que es corto plazo, desde luego, para la humanidad, es que lleguemos a ser un 75% de la población viviendo en ciudades. El problema de las ciudades es que requieren, dentro de sus necesidades, para abastecerse, una superficie que es de 100 a 300 veces el área urbana que ocupan. De alguna manera, la ciudad no es únicamente el entorno en el que nos movemos, sino que su área de influencia abarca muchísimo más. Hay ejemplos, como el que os enseño, que es un ejemplo que es muy conocido, ya no es así porque este vertedero ya se quemó, es el ejemplo de Seseña, donde, de alguna manera, cuando construyeron o empezaron la planificación, sabían que había agua para 2.000 viviendas. Y en lugar de eso, planificaron para 10.000. De alguna manera, estamos siempre cometiendo un poco ese error de extralimitarnos en lo que pueden ser nuestros límites, en los límites de los recursos. Y deberíamos tener reacciones aprendidas. He intentado buscar la imagen más bonita que he encontrado de lo que nos pasó hace tres años. Parece una vida, pero en realidad han pasado solo tres años. Es que, verdaderamente, el coronavirus famoso, la pandemia, nos enseñó que somos vulnerables y que somos seres vivos. Durante la pandemia se viralizó entre el mundo del paisaje esta imagen y de la restauración, que hablaba un poco de que en Venecia habían vuelto a verse los peces. Bueno, se veían los peces, pero la situación de Venecia era esta. Lo que había desaparecido era nuestra actividad. Es necesario que desaparezcamos para que, de alguna manera, tengamos que volver a tener un equilibrio con nuestro medio. Nos olvidamos de que no solo tenemos las emergencias urgentes, sino que tenemos también la emergencia climática. Yo me resisto a hablar, aunque he puesto el cambio climático, me resisto a llamarla así. En realidad estamos frente a una verdadera emergencia. Y no es el oso el que está en peligro, sino que somos nosotros. Básicamente es el hombre el que se refleja en esa banquisa. Somos nosotros los que ya estamos viendo con cosas tan... que puede ser tan historias como puede ser el aumento del precio del aceite. ¿Por qué el aumento del aceite? Pues básicamente porque ha habido menos producción. ¿Y por qué ha habido menos producción? ¿Por qué ha habido más sequía? ¿Y por qué ha habido más sequía? Porque estamos verdaderamente acelerando distintos procesos de la emergencia climática. Es una manera muy sencilla de hablar, pero yo creo sinceramente que es lo que está pasando. Que estamos verdaderamente ante efectos que cada vez hablan de que este es el año más cálido de los registrados. Y así será, cada vez será el más cálido, el más cálido. Vamos batiendo récords. Y es que entre todas las cosas lo que ocurre es que somos muchos. Ya lo sabéis, somos muchos. Vamos caminando de los 9.000 millones. Así que somos muchos. Y nos olvidamos muchas veces de que no estamos solos. A veces las inundaciones o las desgracias no solo nos afectan a nosotros. Esta imagen que siempre me ha gustado y que creo que la habréis visto los que me habéis oído alguna vez, refleja el escape que tienen las arañas frente a las inundaciones. Todos estos árboles están rodeados por telas de araña, de arañas que vivían previamente en tierra y que tienen que escapar ellas también del desastre. No nos olvidamos de que formamos parte de estos ciclos y que necesitamos eso que llamamos biodiversidad. No solo porque necesitamos verdaderamente convivir. Y muchas de las soluciones que tenemos vienen parte de mantener y de preservar esa biodiversidad. Somos parte del problema, eso es indudable. Estamos frente a la sexta extensión, una extensión masiva provocada por nuestras actividades. Pero también tenemos que saber que somos capaces, si nos ponemos a ello, de parar este proceso de degeneración o de degradación. Porque la biodiversidad es un poco como el símil del coche. Tenemos un coche, tenemos un montón de piezas. ¿Las necesitamos todas para que funcionen? Pues necesariamente no, pero las hay que son fundamentales e importantes. Y no sabemos cuáles son. Entonces, el efecto mariposa en este caso podría ser importante. Por eso, tenemos que preservar esas especies. Y como os decía, volver atrás es posible. Aquí tenemos un poco una imagen de una restauración que se ha llevado a cabo entre Suiza y Italia, donde había una actividad extractiva. Cuando se acabó la actividad extractiva, decidieron restaurarla. Restaurarla, es decir, volver a crear un ecosistema regenerado y que tuviera una funcionalidad y una biomasa en condiciones. Y se dieron cuenta de que analizando las especies que aparecían, habían especies que habían desaparecido desde hace más de 100 años. Porque se habían dado de nuevo las condiciones para que esas especies aparecieran. Y en este caso es posible volver atrás. Hay una cuestión que es importante. Nos tenemos que dotar de herramientas. La famosa gobernanza. Necesitamos esas leyes que sean un acuerdo entre todos para que de alguna manera volvamos a revertir. Y en ello, bueno, tengo que hablar de la ley de restauración de la naturaleza, que actualmente se está revertiendo en el Parlamento, que está ahora en sus momentos más álpidos, porque está a punto de salir ya la resolución. Sabemos que ha sido una ley muy controvertida, porque de alguna manera las actividades humanas, las actividades que por primera vez en restauración se hablaba de actividades humanas, como la actividad de la agricultura, la pesca, la explotación forestal o las ciudades, no solo eran ecosistemas de la red Natura 2000, que es lo que se pretende ahora, sino que eran todos los ecosistemas que nosotros intervenimos y que degradamos, de alguna manera por ley estuvieran protegidos y volviéramos, teníamos un objetivo muy importante, que era por lo menos llegar a una recuperación del 20% del territorio en el 2030. Eso es un objetivo desde el punto de vista ambiental enorme, desde el punto de vista territorial y financiero también. Es una ley que ha sido muy controvertida, pero no se ha perdido la batalla. Yo confío en que volvamos un poco a la senda y que esta ley del Parlamento, que está a punto de salir, salga ya un poco más fortalecida. Yo he tenido la ocasión de trabajar, esta ley, entre otras cosas, va a obligar a todos los Estados miembros a tener una ley de restauración de la naturaleza. No va a ser como la ley de la directiva Habitat o otro tipo de directivas que proponen, de alguna manera, que se basan en la buena intención de los países miembros para que restauren. No, en este caso la ley obliga a restaurar y obliga a tener una ley en dos años. El Gobierno español se adelantó, la legislatura, digamos, el año pasado, encargó a un grupo de expertos, en el cual tuve la ocasión de participar, de hablar de la definición de los criterios y directrices para la restauración ecológica. De alguna manera, hicimos una revisión en mi grupo. Yo conté con 20 expertos, en total hemos sido unas 100 personas las que hemos participado en este trabajo. Yo me encargué de dirigir una de las mesas para tener por lo menos un documento de base, para que cuando se tenga que redactar la ley no venga un poco desde la nada, sino que haya ya una reflexión previa desde el mundo de la administración, pero también desde el mundo de la empresa, de las ONGs, de todas las administraciones, de todos los que están involucrados en la restauración. La restauración entendida siempre, desde un punto de vista amplio, como un proceso de asistencia a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Y que se considera como un elemento continuo. No es que tengamos que ir siempre hasta el ecosistema original, muchas veces no es posible, pero ya podemos poner las bases para que la restauración se desarrolle de una manera continua. Esta ley, como todas las leyes, entra dentro, tiene relación con muchas leyes, de ahí con muchas directivas, de ahí el gran problema que tiene para su tramitación. Pero es que el medio ambiente es así, es nuestro medio. Y por tanto, todas nuestras actividades están refrendadas y están limitadas por nuestras propias leyes. Esta tendencia europea, digamos, esta política europea, hay que entenderla también dentro de lo que es algo, una visión más global, que está promocionada por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, que ha establecido que este decenio, el decenio que va desde el 2021 a 2030, sea el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Es decir, existe no solo la política europea, sino que existe una voluntad mucho más general de intentar recuperar los ecosistemas, porque verdaderamente nos encontramos en una situación límite, en muchos de los casos, sobre todo en los ecosistemas acuáticos, en los ecosistemas marítimos, en los ecosistemas humedales, en que no hay muchos ecosistemas, las turberas, que están sufriendo nuestra presión y que se encuentran en un estado crítico. Dentro de esta estrategia, como os decía, tanto la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza como el decenio de la restauración de los ecosistemas, tienen la idea de incorporar los ecosistemas urbanos. Se han dado cuenta que necesitamos verdaderamente regenerar y restaurar nuestra naturaleza porque la necesitamos, porque hemos ido exagerando la impermeabilización, estamos con olas de calor y nuestras construcciones no hacen más que aumentar ese problema, tenemos problemas en el ciclo del agua, tenemos problemas no solo de abastecimiento, sino también de calidad de aguas. En fin, hay una serie de cuestiones que son importantes y que, por tanto, y que tenemos que intentar que entren dentro de nuestra vida, porque somos felices. Algunos ejemplos, por ejemplo, este ha sido el último premio de restauración del paisaje, le han dado un premio de arquitectura del paisaje, es la re-naturalización de un canal en Holanda, un canal que antes se adormió y que ahora se presenta de esta manera. Ahora os voy a poner varios ejemplos, pero antes de nada quería aclarar otro concepto que es importante y es que los ecosistemas los necesitamos en buen estado porque nos ponen de servicios. Lo de servicios, alguna amiga y alguna colaboradora no le gusta demasiado porque parece que siempre la naturaleza tiene que estar en nuestro servicio, cuando en realidad nosotros somos un ingrediente más de esa naturaleza. Pero tal vez de esta manera los medios políticos y sobre todo los económicos lo entienden porque los servicios ecosistemas se pueden valorar, se pueden cuantificar y se pueden, por tanto, monitorizar. Con lo cual es un concepto que se emplea y que habla de esos beneficios múltiples de los ecosistemas sanos. Los ecosistemas que están en buen estado pueden proveer al ser humano. El principal, el aire, el aire que respiramos. Parece que son prorroguralladas, pero a veces hay que repetir que necesitamos aire en buena calidad. Sabemos lo que pasa con la contaminación en nuestras ciudades, sabemos lo que pasa con nuestras construcciones, que aumentan el calor y que la manera de revertir es, por un lado, aumentando la humedad y la infiltración, pero también generando más espacios verdes que creen sombra. Esta es una imagen bastante clara. Cuando tenemos una temperatura de 38 grados en verano, puede que a nivel del asfalto tengamos 65. No siempre es, y a nivel de, cuando en cambio estamos debajo de un árbol, podemos tener en esa misma circunstancia 25 grados. Por lo tanto, es cierto que baja la temperatura, la vegetación. También tenemos otros elementos, como puede ser el control de la contaminación, del ruido, otra serie de elementos que los elementos, los ecosistemas en condiciones nos proveen, pero sobre todo el agua, otros de los elementos fundamentales, es aire y agua, sin ello no hay vida, y necesitamos esos ecosistemas en condiciones para regular la cantidad y la calidad de las aguas. También tenemos un efecto, en este caso, de la vegetación, que es el control de la erosión. La erosión es un elemento natural, pero siempre que se ve dentro de unos márgenes naturales. Muchas veces tenemos que controlarla y tenemos que evitar perder ese suelo, que es un elemento fundamental. Y otros servicios ecosistémicos, pues pueden ser todo lo que puede tener relación con nuestro bienestar, con nuestra relación también. Lugares de ocio, de encuentro, de deporte, de participación, que tienen también de inspiración, son también del arte, de la música. La naturaleza nos provee de todos estos servicios. Conscientes de esto, de que nuestras ciudades tienen que cambiar de planificación, se ha establecido una nueva figura. Ya desde hace unos años, desde el año... Se empezó a hablar de la estrategia infraestructura verde en el año 15, 2015, 2016, la estrategia nacional es del año 2020, pero viene a hablar de que necesitamos de alguna manera una red planificada de espacios que nos permitan de alguna manera crear una conectividad y recuperar esos ecosistemas y que nos provean de esos servicios que nos permitan resolver los desafíos urbanos y climáticos, construyendo con la naturaleza. Es lo que se denomina la infraestructura verde y la infraestructura azul. Esta es, digamos, esta es un poco mi explicación. Esta sería la definición. La red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada, es decir, es algo que se planifica, que también tiene que estar dentro de nuestros instrumentos de planificación, de zonas naturales y siminaturales y otros elementos ambientales para la conservación de ecosistemas y mantenimiento de los servicios ecosistémicos que nos proveen. Incluyen espacios y otros elementos físicos verdes en áreas terrestres y marinas. Lo que es importante, sobre todo, para planificar esta infraestructura verde que hace que la naturaleza entre en nuestras ciudades, es la palabra clave, es la conectividad. La conectividad, buscar esa conectividad ecológica y, sobre todo, la planificación. Estamos de enhorabuena, digamos, porque de alguna manera en planificación sí que existen ya unos instrumentos. Hay una estructura nacional de infraestructura verde que, como os comentaba, el año 2020, en la que también participamos desde la asociación y desde distintas organizaciones en la revisión. Y esta planificación también se encuentra ahora en las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, que se aprobaron en el 2020. En este trabajo se ve y se aprecia que la planificación de la infraestructura verde tiene que ser multiescalar, tiene que partir, de alguna manera, del gran territorio para ir entrando, como puede ser aquí la infraestructura verde del área metropolitana de Bilbao hasta lo que puede ser ya dentro de lo que es la ciudad. Es decir, que el hecho de que sea multiescalar es una de las principales características de la infraestructura verde. La siguiente característica de esta infraestructura verde es que tiene que ser multifuncional. Es decir, no se diseña únicamente para que nos dé agua limpia, o no se diseña únicamente para que nos dé sobra, sino que se diseña para que tenga todas esas funciones que os está indicando, incluidas también la del espacio público. Este es un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Olmsted. Olmsted es muy conocido, es casi nuestro padre del paisajismo urbano, porque fue el autor y el promotor del Central Park de Nueva York, pero tiene otros ejemplos muy interesantes, como para mí, en este caso, el del Collar de Esmeralda, Celebrate Neckle, de Boston, de la ciudad de Boston, en la que a partir de una serie de trazados de un río, ha ido creando distintos espacios y uniendo distintos humedales hasta llegar a la ciudad. Actualmente es como se presenta esta infraestructura, desde lo que puede ser la zona de los ríos, los humedales, y siempre con el acompañamiento de las personas, las personas pueden transitar a lo largo de todo este recorrido, de esta infraestructura, hasta incorporarla al parque central de Boston. Es un buen ejemplo y es un ejemplo que tiene muchos años. Ejemplos de otras ciudades, muchas ciudades están ahora trabajando en infraestructura verde. No siempre es fácil, porque tenemos un territorio muy bien fragmentado, pero hay ejemplos muy clares, como puede ser el ejemplo de Hamburgo, que como veis, es un ejemplo en el que se ve mucho verde por todas partes, porque se va insidiendo en la ciudad, se va insertando a todos los niveles. O el caso de Vitoria, el caso de Vitoria, que es muy conocido, de la infraestructura verde, que con el anillo verde que se planificó ya hace casi 40 años, casi 30 y tantos años, empezó con la planificación de los espacios para crear una especie de zona tampón entre la zona urbana y la zona agrícola. Esos espacios, además, han ido cogiendo funcionalidad, como en el caso de Salgrúa, que sirve para gestionar las pluviales de la urbanización adyacente, y se ha ido insinuando en la ciudad con actuaciones, como puede ser la apertura. En esta foto veis un poco cómo se conecta esta infraestructura. Aquí estamos ya en la zona de Salgrúa y cómo se conecta con el medio agrícola circundante y crea zonas de tampón, en este caso para mitigar las imitaciones y también para laminar y recoger las pluviales de la zona de Salgrúa, pero también entra dentro a otra escala y con otros elementos dentro de la ciudad, como puede ser la transformación del bulevar de la avenida Gasteiz. Para construir esta infraestructura existe algo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Son soluciones inspiradas y respaldadas por elementos naturales que permiten y persiguen recuperar los ecosistemas y sus servicios. Como veis, estamos siempre hablando un poco de los mismos términos. Son básicamente técnicas que se utilizan para la restauración y para la construcción, para poder recuperar la naturaleza dentro de nuestros medios. Están ahora muy de moda. Yo os voy a hablar ahora brevemente para haceros también un poco de publicidad de lo que, bueno, una de las disciplinas a las que yo me dedico, que es la bioingeniería del paisaje, que es la utilización de plantas básicamente como elementos de construcción para la regeneración de los ecosistemas, pero también para el mantenimiento y el control de la erosión. Es una disciplina que se llama ingeniería porque se utilizan muchos elementos técnicas y estrategias y elementos constructivos para resolver problemas de erosión y estabilización. Es bio, bioengineering o biológica porque utiliza las plantas autóctonas con capacidades biotécnicas para recuperar los ecosistemas, los servicios y la biodiversidad y se aplica sobre todo en medio acuático y en medio terrestre. Es verdaderamente una solución basada en la naturaleza porque tienen que cumplir, bueno, esto sería un poco en el suelo, en control de erosión, entre una técnica y otra para un antesprendimiento existen estos elementos, o bien, por ejemplo, para la restauración fluvial que también se emplea en agua y en suelo. Cumple funciones técnicas, como os decía, de estabilización y de control de erosión. Esto sería un poco lo que tienen que cumplir las soluciones basadas en la naturaleza para ser verdaderamente soluciones. Tienen que cumplir alguna función técnica, tienen que cumplir también funciones ecológicas porque intentamos que nuestros ecosistemas se desarrollen y se recuperen, se restauren. Para ello lo que hacemos es reactivar un poco la resiliencia, la capacidad de recuperación del ecosistema que está dañado. Las funciones paisajísticas, que son muy importantes para integrar sobre todo a lo que es el elemento social, la integración de nuestras obras, y las funciones socioeconómicas porque estas soluciones tienen que ser económicas, probablemente, pero sobre todo tienen que estar pensadas un poco para dar trabajo para crear, para que sean admitidas por parte de la sociedad. Os voy a poner algunos ejemplos ya más concretos de lo que es la renaturalización urbana. Empiezo un poco por el ciclo del agua para explicaros que ya hay, desde hace ya unos años, en el caso, por ejemplo, de Zúrich, pero cada vez es una tendencia mayor que es la de abrir los canales en las ciudades, los torrentes para permitir que el agua vaya limpia y no tengamos y se recupere y se infiltre con mayor facilidad. Este es, por ejemplo, un ejemplo de actuación en Zúrich, ya tiene bastantes años. En Zúrich han llegado a abrir 80 kilómetros de torrentes debajo de toda la ciudad y hay situaciones como estas en las que el torrente, pues como puede pasar aquí en muchas ocasiones, pasa debajo de una carretera. Bueno, pues tan fácil como trasladar la carretera a este lado y abrir y retirar y de esta manera restaurar. En esto, lógicamente, se utilizan muchas técnicas para la restauración, para la construcción. Se crean zonas, por ejemplo, de laminación también, zonas donde se permite la inundación, digamos, controlada, que es un poco lo que son estas zonas de laminación para que de alguna manera el agua luego se infiltre con tiempo y no provoque daños. Y en este tipo de ejemplos, el de Zúrich en concreto, sé que inspiró las soluciones que os he enseñado antes a nivel de Vitoria, de la apertura. Dentro del ciclo del agua está también otro ámbito que es el de los drenajes urbanos sostenibles. El de los drenajes urbanos sostenibles que es muy importante porque tenemos la impermeabilización, lo que hace es que perdamos agua, que ese agua no se infiltre en el terreno sino que vaya directamente en escorrentía con todos los problemas que puede causar de inundación o de erosión. Si, por ejemplo, vemos en un terreno vegetado que, por ejemplo, hay de cada precipitación, podemos hablar que hay un 25% que se infiltra en el freático y que, por lo tanto, entra directamente en el ciclo del agua. Hay un 25% de infiltración superficial que, sobre todo, va a ser asimilada por las plantas. Un 10% de escorrentía y un 40% de evapotranspiración nos vamos a una zona que se encuentre completamente permeabilizada y nos encontramos con que pasamos del 25% de infiltración al 5%. Del 25% de infiltración superficial solo al 10%, la escorrentía pasa de 10% al 50%, lo cual es verdaderamente un gran incremento y la evapotranspiración también disminuye. Con lo cual, nuestras ciudades también se vuelven mucho más caídas. Ahora, actualmente, hay muchas soluciones de cambiar, de sustituir lo que son los drenajes convencionales, es decir, lo que es el alcantarillado por este tipo de sistemas que son los heredajes urbanos sostenibles que permiten la infiltración del terreno y que, normalmente, además, se utilizan para aprovechar y para revesetar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una... En la parte de abajo yo no sé si veis ni este, yo creo que no, pero bueno, esta de aquí sería, por ejemplo, una plaza completamente permeable que se utiliza básicamente, como veis aquí, con estos desagües para acumular agua cuando llega la lluvia, básicamente. Esperad que yo cuando empiezo a hacer estas cosas luego no sé volver. Vale, ya está. Bueno, este es algún ejemplo también que... Espera de anotar, tengo que borrar. A ver, borrar esto aquí. Vale, no, esto es borrar. Borrar, borrar, aquí. Vale, ya está. Vale, estos son ejemplos, por ejemplo, esta es una propuesta que hicimos para el Chotmin, para aquí, para Donosti. No ganamos, pero nos dieron un accessit y consistía en hacer todo un sistema en el que el agua era la principal y desde las cubiertas verdes que empezaban la infiltración hasta la plaza que eran todo jardines de lluvia que permitían de alguna manera la generación y la acumulación del agua de las lluvias, la infiltración. En este caso todo tiene que ser calculado en esta plaza se dimensionó de manera que en lugar de tener 3.500 metros cuadrados o 4.500 metros cuadrados no me acuerdo ahora de edificio, no dábamos más allá de 2.000 y pico, por eso sabíamos que no íbamos a ganar porque, claro, disminuíamos la urbanización pero resolvíamos todos los problemas del agua y fue un bonito proyecto. Quedaba un momentito los vestimos de cemento, los ponemos bien canalizados porque de esta manera ya en el siglo XVII se pesaba pero de esta manera se controlaban las pruebas y migraciones. Hoy en día se ha visto que no siempre es así porque lo que pasa en estos casos es que el agua entra con mucha mayor velocidad y están dimensionados a determinados caudales y cuando se sobrepasa el caudal lo hemos visto en muchas ocasiones se desbordan a pesar de que estén hormigonados. Empezaron la eliminación de barreras y la eliminación de hormigón empezó ya hace a principios de este siglo sobre todo en Centro Europa. Aquí tenemos algún ejemplo de Viena que empezaron con la demolición como veis de una parte no del mueve en todo pero por lo menos de una parte de la caja se acompaña siempre de la posibilidad de paseo y aquí tenemos ya entrando más el mismo proyecto aguas abajo cuando entra ya en la ciudad de Viena cómo se va transformando cómo van eliminando también el hormigón en la medida que se puede y creando situaciones mucho más naturales y en este caso sin olvidarse de que también existen peces se hacen los refugios los peces que habían desaparecido o que estaban muy poco presentes pues en un momento dado se aprovecha para mejorar las condiciones de los peces. Estos ejemplos también sirvieron de inspiración para algunos de los ejemplos que se han hecho en el País Vasco por ejemplo el Gobierno Vasco encargó un proyecto en el año 2000 para la re-naturalización del Canal Artía el Canal Artía es un canal creado durante el año durante no sé si te lo permite durante la Guerra Civil y en este caso veis un poco cómo se desarrolla en este caso con la eliminación de hormigón y técnicas de bioingeniería y aquí tenéis un poco el resultado hoy en día. Aparte de los ríos hay otros elementos que se pueden utilizar para construir esa infraestructura verde y para crear esa construcción de la naturaleza. Aquí tenemos dos ejemplos muy conocidos de las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes entendidas no solo como cubiertas digamos para los servicios sino también como espacios públicos. En este caso traigo dos ejemplos como el de la Plomedad Planté o el de la Highline de Nueva York que son muy conocidos. Hay mucha tecnología ya disponible para poder diseñar y para poder trabajar sin ningún tipo de problemas de impermeabilización de dañar el edificio la estructura. En realidad estas cubiertas son cubiertas que permiten desde el punto de vista ecológico independientemente del diseño mejorar lo que es la infiltración porque reduce el tiempo de concentración hace que el agua se infiltre de una manera mucho más tranquila y por otro lado también crea una cierta una cierta como se dice un aislamiento térmico adicional. No es lo mismo tener encima de losa que tener un sustrato con tierra que actúa como un aislante adicional sobre nuestras cubiertas y además todo el tema de la biodiversidad. Aquí estos son ejemplos de los años el primero de la promedad planta es de los años 80 en París el de la High Line de Nueva York con mucha más variedad de plantas y con otro tipo de criterios es de los años 2010. Bueno este es un proyecto que nos han encargado como veis nosotros también intentamos crear dentro de nuestro estudio pues algunos elementos en este caso se trata de Neiva de la creación de una zona de vegetación y de conectividad porque aunque de lo que puede ser la cobertura de un área de un área en este caso la cobertura de la vía zágrada es un kilómetro y medio en una ciudad como Víbar donde se necesita más espacio verde y es una ocasión para tener un espacio público pero a la vez con funciones ecológicas también las especies se han añadido para que tengan una cierta conectividad con el medio donde se inserta en el caso por ejemplo de Ibar los taludes y los bosques que se encuentran alrededor y las zonas que se encuentran alrededor y por qué no utilizar las zonas como huertas también en Nueva York pero también aquí se están haciendo cada vez más huertos urbanos en los que verdaderamente estamos hablando de kilómetros huertos que perfectamente pueden abastecer también a las ciudades hablando un poco ya cambiando un poco de escala otra manera de introducir y que tiene que ver también con la movilidad porque todo está un poco relacionado es el caso de las superislas o de las supermanzanas las superillas o las supermanzanas que es una manera de introducir también la defectación de una manera muy capilar dentro de lo que es la estructura urbana este es el caso de por ejemplo la ciudad de Barcelona que está ya ejecutando distintas ideas de crear supermanzanas que ahora os voy a explicar básicamente que se trata de crear ejes verdes en los que se expulsa de alguna manera el tráfico o se limita el tráfico rodado aquí tenéis un poco el concepto estas supermanzanas también se están se están aplicando en ciudades como Vitoria se está intentando no es fácil porque sabemos que siempre todavía nuestras ciudades están a escala a escala digamos del coche pero bueno la paternalización en este caso la paternalización llega un poco más lejos porque también introduce todo un elemento verde que es importante aquí veis un poquito lo que pueden ser las manzanas de las manzanas como veis las del ensanche digamos del ensanche del ensample de Barcelona que son de 100% se trata de coger una idea de 400x400 y eliminar prácticamente todo lo que es la circulación privada dejar únicamente los servicios y determinados como las ambulancias y determinados servicios públicos dentro con su propia pero la mayor parte del trazado se hace con un trazado para una movilidad digamos peatonal y ciclable y sobre todo para incorporar numerosos espacios públicos aquí vais a ver ahora algunos de los ejemplos que os he traído y que han hecho también algunos colegas paisajistas y paisajistas biólogos porque ya que estamos hablando de esto para que no os olvidéis que sobre todo los que sois biólogos que hay mucho que hacer en este campo del paisaje aquí tenéis un poquito en el eje el que se ha desarrollado esto son imágenes de render que siempre los renders son muy bonitos pero luego la realidad no está mal tampoco este por ejemplo se ha hecho el eje de consejo de ciento y se han hecho cuatro equipos cuatro grupos y han podido realizar estos son a nivel de render y estas son las realizaciones que se estaban a nivel de obra y como se han ido ejecutando en realidad ya sabéis que ha sido muy controvertido ha salido en la prensa que un juez inicialmente los comerciantes se quejaron de que quitaban el tráfico como siempre que se fraterniza siempre hay el mismo problema pero ahora el juez les lleva razón por lo visto pero de alguna manera los mismos demandantes han ido para atrás y han decidido que no que se quede como está porque la gente lo está utilizando tiene un efecto secundario más negativo y es que al mejorar el entorno urbano pues los precios también de estas zonas han aumentado de precio el alquiler pero bueno eso es un daño colateral que había que controlar desde otros desde otros ámbitos y tendríamos que darnos también las herramientas para controlar ese propósito de los alquileres de nuestras ciudades bueno y lo dejo hecho ahí esta es opinión mía personal la renaturalización puede llegar mucho más allá como os decía no estamos solos y hay ya muchas ciudades sobre todo la más pionera es la de Berlín en la que lo que están intentando hacer sabemos que tenemos un problema con los con los polinizadores que la población de polinizadores por la presencia de el uso y hay que decirlo de insecticidas en la agricultura ha disminuido en cantidad y en parte también por la disminución del hábitat natural en nuestras ciudades han disminuido los polinizadores los polinizadores son necesarios no hace falta que digamos bueno tal vez sí que haga falta recordar que con ellos sin ellos no tenemos justificación pero es que además forman parte de la cadena trófica de muchas de muchas seres de muchas aves de muchas especies por lo tanto es importante que mantengamos los insectos que están en franca en franca decadencia pero también se está creando en determinadas ciudades como puede ser en Berlín no solo insectos no solo sino también ir a lo que puede ser la renaturalización de otras especies como puede ser el zorro o como puede ser otra serie de especies que habían abandonado nuestra es lo que se llama en nuestra en nuestra ferga de wilding que es como recuperar lo salvaje dentro de la ciudad es controvertido no todo el mundo lo acepta pero es algo que tenemos que pensar que las ciudades no son solo para nosotros en muchos casos y ahora os voy a hacer tres yo creo que voy bien de horario pero por si acaso bueno voy más o menos bien sí os voy a presentar algunos proyectos de nuestro de nuestro estudio para que veáis cómo trabajamos en nuestro estudio en este en este son proyectos y alguna ejecución yo básicamente son proyectos porque os voy a presentar de las últimas cosas que hemos hecho a distintas escalas en este caso bueno a nivel digamos como ya os he dicho a nivel de escala territorial sí que hemos participado en planificación y en algunas de las directrices que os decía en las estrategias y en las directrices de restauración que es un área un poco más de planificación pero nosotros nuestro estudio se caracteriza más por ser de proyecto de ejecución nos gusta más la obra es así y este es un proyecto que con Guillermo Tardíe con un grupo con Marga de Manzano con un grupo multidisciplinar en el que hemos presentado una la re-realización del río de la rama en Collado Villalba ya veis el estado en el que se encuentra el río completamente canalizado y se hizo el anteproyecto y el anteproyecto consistió básicamente en intentar quitar ese hormigón como veis aquí desplazarlo y renaturalizarlo en la medida de lo posible creando este tipo de imagen esta sería un poco la imagen que nosotros hemos de alguna manera vendido al ayuntamiento para que actualmente ha conseguido con este anteproyecto que hicimos el año pasado presentarlo a la a la Fundación de la Universidad y se ha conseguido la financiación y hoy en día tenemos uno de nuestros colaboradores que está trabajando activamente en este proyecto es un proyecto muy serio es un proyecto muy complejo porque verdaderamente el trazado ya habéis visto va en medio de la ciudad y es un trazado completamente duro y completamente permeable está hormigonado también el lecho pero yo creo que se va a poder por lo menos actuar la primera fase que es el encuentro digamos urbano más urbano que es la zona del parque luego os voy a explicar básicamente Bacio que es un proyecto de Urban La Estima algunos de vosotros seguramente ya lo habéis escuchado pero bueno es un proyecto que me gusta explicar porque es un proyecto que aúna distintas distintas problemáticas de inundabilidad en un medio que es costero y fluvial pero además urbano y entonces para mí el ámbito urbano es un tema que he intentado incidir a la hora de pensar en este proyecto y creo que es importante que se conozca sabemos que Bacio es un pequeño municipio que se encuentra en la costa Cantábrica unos 2.600 habitantes en invierno llega a los 10.000 en verano porque es un pueblo costero muy cerca de San Juan de Gacelugache en una zona muy turística y tiene un pequeño río que es el río el río Estepona que tiene una pequeña cuenca pero numerosos afluentes y entonces es un río solo de 14 kilómetros muy muy pequeño pero con una cuenca muy grande para lo que es y sobre todo con mucha pendiente que hace que cuando tengamos tenemos problemas de precipitación intensa pues este es un poquito lo que lo que provoca una inundación prácticamente de todo el casco urbano de toda esta zona entonces bueno es un problema serio para para Bacio y además aunque estas simulaciones se hacen con el Q500 que es un poco lo que tenemos que tener en cuenta o el periodo de retorno para lo que lo que podrían ser las zonas urbanizadas bueno como vemos está bastante bastante afectado pues en realidad lo que está pasando es que con las últimas precipitaciones pues estas imágenes que son del año 83 que son 500 litros en 24 horas que son del año de las de las tristemente conocido por las inundaciones en Vizcaya y que era un periodo de retorno de Q500 de Tecaudal de 500 de 500 años pues pasa que muchas veces con pequeñas tormentas ya tenemos problemas con tormentas ya de periodos de retorno de 10 años ya empezamos a tener problemas en lo que es el casco con lo cual es un río que está funcionando bueno ya veis hacen surf dentro del río con lo cual sabemos que funciona de una manera un poco especial y lo que ya desde la agencia básica del agua y desde Naturclima un proyecto light se decidió financiar un anteproyecto que permitiera un proyecto ejecutivo que permitiera de alguna manera recuperar y utilizar estos espacios que veis aquí que son unos espacios que actualmente son parques de la zona en el primer planeamiento eran zonas edificables pero aún en el avance ya está como zona pública se puede utilizar este espacio para laminar las avenidas ¿cuál es el problema? pues que estamos en una zona en la que tenemos ya influencia mareal tenemos influencia de la marea como habéis visto además entra cuando tenemos temporal y tenemos que gestionar por lo tanto dos ecosistemas el ecosistema salino y el ecosistema podríamos decir de marisma aunque nunca ha existido una marisma en esa zona pero bueno va a ser como una especie de marisma lo que vamos a tener en este río esta idea surge ya de un anteproyecto que realizó la Politécnica de Cataluña con la Universidad del País Vasco y presentaron este tipo de solución para actuar en estas zonas el anteproyecto se hizo en el año 2020 en el cual se establecía una zona como veis aquí de marisma bueno una corta una segunda digamos un segundo brazo del río y una zona inundable de manera de crear como un ecosistema fluvial y un bosque un bosque en esta zona que sea inundable y otra zona de marisma en torno al río Estampona los objetivos son tres atenuación del riesgo de inundación la recuperación ambiental muy importante en el corazón del municipio de Oaxio y la integración paisajística para mí es importante estamos es un parque que utiliza la ciudadanía es un parque urbano y por lo tanto tenemos que intentar que nuestras medidas ambientales también tengan algo que ver con los usos que pueden tener los ciudadanos se presenta de alguna manera si tenemos una zona digamos de bosque inundable con un segundo brazo del río una zona de transición y una zona donde vamos a tener siempre influencia mareal y por lo tanto se va a convertir más en una zona de marisma la atenuación de la inundabilidad bueno pues bueno muchas modelizaciones muchas se ha hecho una planta una modificación topográfica importante de manera de crear por un lado de que funcione siempre no queríamos un agujero que se llenara únicamente con la excursión sino que tenga un funcionamiento y que tenga un funcionamiento frecuente y para ello diseñamos una topografía en la que con la ayuda de los ingenieros lógicamente hidráulicos y de nuestro ingeniero con Guillermo hicimos todo lo que lo que era para que funcionara continuamente con un caudal frecuente que es el caso de 4 metros cúbicos por segundo y la manera ordinaria y como veis funciona perfectamente en la movilización lo que puede ser nuestras nuevas zonas ¿qué ocurre cuando tenemos la tecien y la marea extraordinaria? bueno pues que aunque nosotros salvamos la inundación en la mayor parte de la zona todavía hay una zona importante porque no solo con esto podemos funcionar todos los problemas de vacío pero sacamos muchas viviendas que están en proximidad todas estas viviendas salen de lo que es la zona de inundación la segunda es la recuperación ambiental por un lado el balance de tierras todas las tierras se incorporan en la nueva topografía se hacen medidas para la fauna tenemos es una zona de visón europeo tenemos también tenemos anfibios y odonatos que son que están en la lista también roja del país vasco hicimos un estudio con Aranzadi y se hizo toda una serie de medidas el diseño emana muchas las lagunas que hemos creado emanan un poco de esta necesidad de dar una continuidad a la vegetación de ribera y a las zonas para los anfibios y luego se eliminan las plantas y más horas porque en esta zona tenemos toda una colección y se construyen con técnicas de diongenería para poder técnicas blandas no vamos a poner nada de hormigón en estas zonas y aquí un poco tenéis y luego por último la integración en el ámbito urbano que aquí nos hemos dejado un poco llevar por la imaginación como lo que hacemos es recuperar nos hemos basado por un lado en proyectos existentes en este caso es un proyecto francés es un parque en Angers lo que es una marisma natural y lo que es también algunos elementos como el chacolí de vacío que nos ha servido para diseñar para el diseño de los elementos urbanos en este caso por ejemplo de las pasarelas o de los bancos entonces bueno hemos diseñado un área estancial esta zona que es una que se eleva es una elevación que procede básicamente de todo el terreno que tenemos que mover vamos a mover del orden de 60.000 metros cúbicos que son muchos y lo vamos a ir distribuyendo en nuevas topografías creamos una zona de gradas que tiene relación con el ámbito con el ámbito digamos las gradas en verde con el ámbito deportivo y se crea también una zona de juegos infantiles y se utilizan las plantas digamos autóctonas pero ya con un criterio más de paisaje utilizando sobre todo plantas del bosque digamos de la de la encina alcantar en esta zona el área estancial otras áreas como veis que también son soluciones muy sencillas y con por ejemplo profusión de zonas de pradera pensando en los polinizadores y pensando en las aves básicamente son soluciones intensivas y esto es un poquito las ideas que tenemos para esta zona ya estamos ya con el proyecto ejecutivo que está entregado se confía en empezar las obras el año que viene de este proyecto estas son algunas de nuestras imágenes y este es un equipo hace falta un equipo para hacer esto no solo hace falta el paisajista hace falta el ingeniero de montes el arquitecto el ingeniero de caminos los ingenieros de caminos el ingeniero hidráulico el equipo un poco de nuestra empresa este es un proyecto de Sergio lo voy a explicar rápidamente pero me hace mucha ilusión ya que no está explicar el rollo porque además fue este premio fue su proyecto fin de fin de máster el proyecto habilitante del máster habilitante y tuvo la ocasión de construirlo y además fue merecedor del joven talento de arquitectura en el 2020 cuando terminó la carrera el término del 2019 y en el 2020 le dieron este premio esto fue una confluencia una reunión entre lo que es el ayuntamiento la Generalitat y la universidad que tuvieron la brillante idea de utilizar una serie de fondos para construir cuatro proyectos el proyecto de Sergio y de sus compañeros que son cuatro cuatro miembros del grupo ASI en el proyecto de este de este de este parque se trataba de intentar en la zona de confluencia donde está el Llobregat ya veis que estamos hay una antigua fábrica y hay una serie de construcciones que con un azuz que está provocando una cierta inundabilidad en esta zona con lo cual lo que ellos han intentado era un parque preexistente con un trazado tradicional remodelarlo para que de alguna manera se convirtiera en un parque inundable y solucionar los problemas de inundabilidad esta es un poquito la visión aparte que era una zona que estaba completamente invadida por la caña americana y le faltaba la vegetación de ribera este es el parque tal como era un parque al uso con pavimentos impermeables zona de niños vallada este era un poco el aspecto del parque esto es durante la zona de la fábrica que está en ruinas y que también se incorporaba y esta es un poco la nueva topografía que diseñaron para explicar un poco el funcionamiento del agua el agua va a entrar esta es un poco la planta que se diseña con una serie de zonas el agua va a entrar por aquí en determinados periodos y va a salir por esta zona que hay una pequeña planta ¿qué ocurrió? bueno este es un poco el esquema se recupera la vegetación de ribera se elimina toda la caña y se hace una zona lo veis que sea inundable dentro del propio parque se utilizaron lógicamente muchas técnicas de bioingeniería aunque bueno Sergio ya estaba entonces ya trabajando en el estudio y aquí veis un poco lo que es tuvieron digamos el gloria mientras estaban construyendo en el año 91 en el año 2000 perdón en el año 2019 tuvieron el gloria que fue uno de los bueno que casi acaba con la zona del Ebro de la desembocadura del Ebro de la zona que hubo una inundación terrible y ya veis como el agua entra en esta zona y sale por donde se había previsto y demuestra de alguna manera como veis que el parque funciona yo creo que el propio se lo dieron porque tuvieron esta visión porque el parque funcionaba como elemento aquí está el agua entrando y se está inundado este es el Llobregat aquí tenéis algunas imágenes ya del parque construido estas son los renders que habían hecho y que se parecen un poco a lo que han hecho esta sería la zona de la fábrica donde lo único que se ha hecho ha sido romper el hormigón para que entre la vegetación y aquí veis un poquito el estado del parque es un parque con una visión muy naturalista pero sobre todo una visión funcional y ahora el último proyecto si tengo dos minutos os explico porque este nos ha llevado todo el año estamos y parte del anterior hemos renaturalizado cambiando de escala yendo a la escala más concreta hemos renaturalizado 13 patios de colegio eliminando un poco el hormigón para que el hormigón y creando de alguna manera unos entornos donde se pueda promocionar la biodiversidad la permeabilidad se mejora la permeabilidad y se mejora el contacto con la naturaleza de los niños de alguna manera tenía una función por un lado ecológica y también una visión didáctica o digamos de sensibilización y también de educación está financiado por el patrimonio por la fundación de patrimonio natural y es un equipo en el que hemos colaborado cuatro paisajistas Pan González Ismael Pizarro Sergio Sangrani y Pablo Sangrani somos un ingeniero agrónomo una bióloga y dos arquitectos os voy a presentar uno no os voy a presentar los 13 pero os voy a presentar uno este es por ejemplo el que se llama Príncipe de España está en Miranda ya veis es un colegio de los años 70 con más de una hectárea digamos más de una hectárea de 5.000 metros cuadrados de los cuales 1.000 construidos y el resto como veis quitando una zona de huertos es todo hormigón esto es un poco el análisis preliminar de las zonas tiene una pequeña zona esta es la zona final de los huertos pero prácticamente está todo hormigonado nosotros hicimos el análisis estos son los esquemas que se hacían mientras las visitas a todos los colegios les hicimos una primera propuesta muy ambiciosa es decir hicimos y dijimos bueno renaturalización pues a por ello y entonces hicimos todo el estudio del agua de los drenajes bueno por un lado no había tanto dinero como para hacer este tipo de trabajo pero por otro lado también teníamos que adecuarnos un poco a lo que el centro solicitaba entonces de una serie de actuaciones al final nos quedamos con esta de aquí que era un poco la que integraba más los elementos en las que se ha hecho un arenero se ha hecho una zona básicamente de bosque se ha hecho una zona estancial como una pequeña aula al aire libre en esta zona de aquí y luego se ha creado para los niños una zona de sombra que hay el aula infantil donde suelen hacer donde están las zonas que ellos de las cocinas las cocinitas o las zonas de ahora no me acuerdo de la palabra que utilizan en pedagogía pero que es todo como de imitación a la vida la cocina el mercado el pequeño huerto también bueno pues esta es la zona infantil y una zona de juegos para dar sombra a los juegos infantiles esta es la obra lógicamente cuando las obras las hemos tenido que realizar todas en verano porque es cuando no hay niños básicamente y entonces ese ha sido un poco el problema 13 colegios no son fáciles de gestionar hemos tenido dos constructoras una en Burgos y otra en Soria aquí veis la eliminación aquí tenéis un poco el estado del movimiento de tierras y de las de las áreas que se van creando y luego tenéis esta es un poco la situación del arenero se han utilizado pavimientos permeables y después las plantaciones y luego ya estas son ya las plantaciones de las zonas ya la idea es crear plantaciones de muchas especies que aunque no las veis están aquí para básicamente en estas zonas pequeñas evitar en la medida de lo posible los céspedes en realidad más que césped son praderas lo que hemos utilizado son praderas salvajes que aunque ahora aquí en las primeras fotografías tienen visión más de césped en realidad tienen bastante no son solo graníneas sino que tienen también una mezcla de otras especies luminosas y de otras especies anuales y vivaces esto es un poco como ha quedado aquí tenéis el equipo después de la cuando fuimos a la plantación y aquí tenéis algunos de los otros colegios donde en algunos hemos hecho estanques hemos hecho aérolas al aire libre huertos en casi todos en fin ha sido un bonito proyecto porque para terminar hay que pensar que lo de la renaturalización no es básicamente un decorado verde sino que verdaderamente las soluciones que pongamos tienen que ser soluciones meditadas y pensadas no basta con ponerlo verde sino que tiene que ser un verde que sea funcional que sea biodiverso estas soluciones no pueden venir de una sola cabeza sino que son soluciones en las que participamos mucha gente los equipos tienen que ser pluridisciplinares los paisajistas no trabajan solo los biólogos no trabajan solos necesitamos los ingenieros de camino los ingenieros los arquitectos los agrónomos los forestales los sociólogos los historiadores necesitamos una gran cantidad de personas arqueólogos en muchos casos también para hacer estos proyectos y tenemos que tener una visión holística y compartida porque no sirve de nada que tengamos que nos estemos dando un poco pues eso tenemos que compartir esa visión y ver la realidad un poco en conjunto y de alguna manera tener en cuenta que estos son nuestros espacios traigo San Sebastián porque es la ciudad en la que vivo así se están proyectando las nuevas plazas yo creo que habría que repensar estas plazas de alguna manera esas plazas duras tenemos que repensarlas esta es la urbanización estas son zonas de la nueva organización de San Bartolomé esto es lo que se pretende hacer que espero que también dé idea en la zona de en la zona de Tabacalera hoy en día se puede incorporar la vegetación a las cubiertas hay una regla de oro a la hora de proyectar que es la regla del 3-30-300 tres árboles desde tu casa 30 metros cuadrados por habitante y ciudad y 300 metros a 300 metros de distancia un espacio verde si hacemos así y construimos y planificamos nuestras ciudades con esta regla tan sencilla del 3-30-300 tal vez dentro de unos años estemos hablando de otros problemas menos acuciantes que el que nos que el que nos estamos viendo y bueno y eso es lo que tenía que contaros muchas gracias por vuestra atención como dice Banksy más partes y menos partes muchas gracias y bueno con lo que veo que tenéis algunas preguntas ah si puedo ir un poco más despacio ya lo siento vale vale la ley de aplicación vale que tengo aquí tres muy bien la ley y su aplicación para la naturalización de las ciudades bueno pues la ley de restauración está prácticamente está prácticamente en el parlamento las planificaciones van a depender mucho por ejemplo lo que es infraestructura verde a nivel del país vasco ya está en las directrices de ordenación del territorio me consta que Bilbao y que otras ciudades ya tienen su plan de infraestructura verde tiene que llegar por lo menos hasta los 50.000 habitantes por lo tanto hay muchas ciudades todavía que tienen que incorporar y yo creo que me parece que es importante que estas leyes entren dentro de la planificación la ley de restauración de la naturaleza que va a obligar entre otras cosas ya veremos como sale pero inicialmente obligaba a que se aumente un 25% la superficie digamos arbolada de las ciudades o los espacios verdes más que la superficie arbolada vamos a hablar de espacios verdes pues esa ley con un poco de suerte la tendríamos en tres años dos años este año se aprobará dos años para tenerlo ya incorporado en nuestra legislación y luego tiene que pasar la legislación autonómica tres años más o menos bueno pues no sé si alguien quiere comentar algo yo os dejo el micrófono ya abierto porque me siento que estoy hablando un poco ya siento que he ido un poco rápido pero es que no tenía una hora y tenía muchas cosas yo creo para comentaros si alguien quiere comentar o decir algo hay un par de preguntas en el chat que expliques otra vez la regla tres treinta trescientos pregunta ah muy bien pues mira es muy fácil tres treinta trescientos tres árboles desde tu casa desde la ventana de tu casa cuando tú te asomes que veas por lo menos tres árboles yo tengo la suerte que tengo ya dos en el jardín y que tengo unos cuantos detrás pero que tengas por lo menos la visión de tres árboles treinta que haya treinta metros cuadrados por habitante en las ciudades eso es un poco lo que antes la OMS hablaba de veinticinco ahora ya ha subido a treinta porque está claro que tenemos que ponernos como un número como más ambicioso y trescientos que todas las personas todos los individuos tengamos a menos de trescientos metros de nuestra casa un espacio verde un espacio donde tener contacto con la naturaleza no solo desde el punto de vista ecológico sino también mental puede ser una plaza arbolada puede ser un gran parque puede ser un parque pequeño puede ser de igual pero tener la posibilidad de que a trescientos metros es decir que una persona mayor caminando pueda llegar tengamos zonas con sombra y zonas arboladas es una bonita regla solo que en nuestras ciudades si viéramos ese ratio en la nuestra desde luego tenemos que meter muchos montes alrededor pero lo de los trescientos metros creo que no que no que no lo entramos ¿qué otra pregunta hay? perdona a ver si se han hecho estudios de cuánto dinero público se puede ahorrar con calidad del agua en proyectos de la naturalización si los servicios y de hecho hay mucha gente que está trabajando hay una contabilidad ecológica que además está siendo debatida también lógicamente todas estas cosas al final se tienen que que poder que poder cuantificar en los estudios que se hicieron previos a la ley por cada hablaban de de un ratio que era ahora no me acuerdo si era de uno a uno a uno a ochenta es decir por cada euro invertido en renaturalización ¿eh? porque no es una no es un gasto es una inversión ¿eh? por cada euro invertido se recuperaban ochenta ochenta porque se se disminuían pues por ejemplo en 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 prevención de enfermedades eh llegadas a la contaminación o por ejemplo en mejora de la calidad del agua ¿eh? en temas de saneamiento en temas de depuración ¿eh? nosotros bueno es un tema que que sí sí existe este este dato ¿eh? vale vale una charla interesante espera a ver aquí vale si el dinero público se puede ahorrar sí con proyectos de naturalización ya os digo que existen estos estudios y cada vez hay más más índices económicos parece como que si no tenemos el económico ¿eh? pero bueno yo quedaos con esa ratio porque es lo que decían en Europa es de uno a ochenta ¿eh? ay que bien Ana que ilusión estoy viendo gente que quiero mucho ¿eh? me encanta que os haya te pregunta ay perdón te preguntaba Miriam que bueno la has visto que ella estudia geología y paisajismo y si cree que hay alguna salida en ese sentido hombre pues claro que existe vamos de hecho mira una de los concursos que salieron este verano era para hacer un parque geológico pero es fundamental o sea yo no puedo trabajar sin geotecnia y sin geólogos o sea en el estudio de Bacchio he hablado mucho del tema de ingeniería he hablado de ingeniería de caminos pero hay todo un equipo de estudio geotécnico y geológico detrás está muy muy relacionado y yo que trabajo en temas de de estabilización de taludes y de integración de fíjate una integración de una obra de una carretera por ejemplo los suizos y los austriacos son maestros en integrar sus autopistas en el paisaje y para esto tienen unos estudios geológicos muy potentes para poder hacer esa integración también aquí estamos acostumbrados a agonitar bastante más ¿eh? muy bien me pierdo alguna pregunta más ah sí sí he tenido que estudiar vale bien sí yo he tenido que hacer un máster de paisajismo lo hice en la universidad de Valencia lo hice pues eso os ánimo porque yo lo hice con 40 años o sea que nunca es tarde yo hice el máster de paisaje porque yo me dedicaba a hacer cosas de estas pero me faltaban las herramientas o sea yo gracias al máster de paisaje aprendí Autocad aprendí a relacionarme mejor con los arquitectos y con mi equipo aprendí GIS aprendí Presto aprendí un montón de cosas en el máster de paisajismo que a mí me faltaban en cambio otros otros compañeros que venían de la arquitectura aprendieron mucho de plantas aprendieron mucho de ecología aprendieron mucho o sea la carrera de paisajismo tiene esas vertientes yo sí que os animo a estudiar algo relacionado con con paisajismo desde la biología es muy importante que haya biólogos y paisajistas porque a veces los diseños la arquitectura del paisaje como se llama arquitectura del paisaje en muchos países aquí no aquí hablamos de paisajismo se ha derivado mucho de lo que es el diseño mucha plazadura no ese es el paisajismo que consideramos que hace falta hoy en día por lo menos en el que yo trabajo podemos hacer cosas mucho más integradas vale si estás interesada en hacer másteres si quieres en la página web de la asociación y también puedo pasar de la asociación española de paisajistas están todos los másteres que hay hay algunos que son online y hay otros que son presenciales hay la universidad de barcelona la la Juan Carlos Juan Carlos Pinedo creo que es después está la de hay varios pero ahora en la asociación española de paisajistas que os voy a mandar si queréis el enlace pero también en el colegio podemos hacer un enlace hacia si así lo desean hacia los másteres y si no me hablas en privado y te mando ¿te parece? vale muy bien fenomenal bueno yo creo que más o menos ¿no? sí realmente muy interesante muchas gracias Paola y nada comentaros que vamos a mandar la grabación por email a todos los que se han apuntado y la podrán ver durante 15 días y luego más adelante la pondremos en YouTube también y bueno ha dicho Paola que en enero o febrero se organizará un curso de paisajismo en el colegio también sí bueno estaba más pensado de hacer bueno se puede hacer de paisajismo inicialmente habíamos pensado hacer un curso de hacer un curso de bioingeniería ah vale vale perdón no pero se puede hacer más adelante si queréis algo de paisajismo no solo conmigo lógicamente con más personas sobre biólogas y paisajistas o biólogos y paisajistas me gustaría mucho porque tengo unos cuantos colegas que son biólogos y paisajistas para que veáis que desde la biología también se accede y que es importante ese papel entonces bueno si hay interés se podría organizar de entrada una charla una charla con más proyectos y si no pues un curso de ocho horas que creo que es lo que lo que se organiza normalmente bueno pues pues nada muchas gracias a todos y a todas y a ti también Paola y nos vemos en otra ocasión muy bien bueno gracias gracias a todos gracias gracias gracias